Se trata del profesor Sixto Almeida, educador jubilado de los colegios San Roque de Potrerito y de Coronel Mongelos de la comunidad rural del mismo nombre. Además, se desempeña como dirigente de la independencia del fútbol de salón de Futsal FIFA, de la Liga Concepcionera de Fútbol y de la Primera Federación Concepcionera de Fútbol, dependiente de la Unión del Fútbol del Interior. La solicitud de reconocimiento lo hizo el concejal municipal Alfredo Medina, secundada por su colega Eliseo Gullari, así como todo el pleno del organismo legislativo de concepción. La municipalidad de concepción para mí es una satisfacción recibir titulón, pero es importante este homenaje y trataré de honrar este reconocimiento. También es importante señalar que en un momento dado al amigo Freddy que ahora se incorporó a nuestro colegiado de la Junta Deportiva de la Liga Concepcionera como presidente de Marical, me pidió mi legajo y en un momento dado presenté mi historial de vida. Así como están mencionando acá los compañeros, de que sigo siendo activo, tanto en la patria deportiva y como docente jurinado también estoy trabajando, luchando.